Gobierno de Aragón y Obra Social La Caixa, programa de construcción de infraestructuras para la ganadería de montaña. La vida de los pueblos de alta montaña está seriamente amenazada. Con ellos, desaparece también la ganadería de montaña, que es la base de un rico ecosistema que permite la supervivencia de muchas especies salvajes. La Obra Social La Caixa y el Gobierno de Aragón trabajan conjuntamente dentro del programa de protección de los espacios de la red natural de Aragón en la construcción de las infraestructuras necesarias para mejorar la ganadería de montaña. Entre otras obras, se han canalizado los arroyos para llevar el agua a los abregaderos. Y además, se han construido tanto corrales como mangas de manejo para cuidar mejor la ganada. La vida aquí arriba es muy dura. Sin ayudas como esta, seremos los últimos pastores de la montaña. Gobierno de Aragón y Obra Social La Caixa, juntos en la defensa del medio ambiente. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.